La señora Ivonne Ortega Pacheco, gobernadora del Estado de Yucatán. Señor diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Cámara de Diputados. Señor diputado Mauricio Zahui Rivero, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado. Señor magistrado Marcos Alejandro Celis, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. General Virgilio Daniel Méndez, comandante de la Décima Región Militar. Vicealmirante Armando Martínez Puente, comandante de la Novena Zona Naval. Arquiteta Angélica Araujo Lara, presidenta municipal de Mérida. Teniente coronel Alonso Pérez González, presidente de la Confederación Deportiva Mexicana. Muy estimados integrantes del presidium. Señor diputado Francisco Landero, presidente de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados. Señoras y señores legisladores, jóvenes deportistas. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes ahora en ocasión de esta inauguración de la Olimpiada Nacional y la Paralimpiada Nacional 2011. Doy la bienvenida a los jóvenes deportistas de todos los rincones del país que hoy están aquí dispuestos a demostrar que son los mejores y a dar lo mejor de sí. Estas son las competencias deportivas más importantes de la juventud de nuestro país. Y qué bueno que en esta Olimpiada Nacional competirán alrededor de 27 mil deportistas provenientes de las 32 entidades federativas en 47 disciplinas diferentes. Yo estoy seguro, amigos, que durante los días que dure esta ardua competencia vamos a ver grandes hazañas deportivas y a su vez en la Paralimpiada Nacional participarán orgullosamente más de 3 mil deportistas en 12 disciplinas. Los resultados de esta justa van a servir además, algo muy importante, para conformar las elecciones que van a representar a México en los eventos internacionales en los que tantas medallas han ganado nuestros admirables atletas paralímpicos. Sin duda, en esta Olimpiada y Paralimpiada vamos a ver lo mejor que tiene nuestro querido México. sus jóvenes deportistas, sus jóvenes vigorosos, sus jóvenes sanos, con sed de triunfo. Veremos a 30 mil jóvenes de excelencia, jóvenes de oro compitiendo limpiamente por alcanzar el oro, por alcanzar el triunfo, esforzándose por poner muy en alto el nombre de su estado, esforzándose por poner muy en alto el nombre de su familia, el nombre propio. Ustedes saben muy bien que el deporte es mucho más que una actividad física. El deporte es una pasión, el deporte es una disciplina, el deporte es un instrumento, un instrumento de vida, es una escuela de vida que educa el pensamiento, educa el alma, educa el cuerpo, templa el carácter. Es además una actividad que nos enseña la importancia de la disciplina personal, la importancia del trabajo en equipo, de darnos la mano, de seguir las reglas, de jugar limpio y de luchar por el triunfo. Por eso ustedes, jóvenes atletas de México, son un ejemplo en estos tiempos difíciles. Son un ejemplo, hay que decirlo con claridad, en los que la sociedad necesita reencontrar sus valores y reencontrar el sentido de las mejores cosas de la vida y de la convivencia. tiempos en los que tenemos que mostrar a nuestros niños y jóvenes que el origen de muchos de nuestros problemas que vivimos están en pensar equivocadamente que es posible conseguir riqueza sin trabajo o que es posible conseguir éxito sin esfuerzo. Tiempos en los que algunos creen que se puede llegar a la meta haciendo trampa, que se pueden tomar atajos que parecen fáciles pero que consumen al sufrimiento y a la tragedia. Tiempos también donde se pierde el sentido de la vida humana, donde se pierde el sentido del bien y del mal, donde se pierde el sentido de la realización personal. Ustedes lo saben, hoy en día hay muchos, muchos jóvenes que han llegado al extravío de sus propios valores, que ven o en las drogas o en el crimen o en la ilegalidad modelos a seguir. Puertas faltas que lo llevan a una existencia perdida y finalmente a la muerte. Y por eso es necesario que entre todos reconstruyamos a nuestra sociedad a partir de sus jóvenes y a partir de nuestros valores y especialmente valores en los jóvenes en los jóvenes de México. Valores que como pocas otras cosas el deporte puede dar. Insisto, el deporte como maestro de disciplina, de aprecio, de esfuerzo, de competencia limpia. Qué mejor manera de lograrlo que a través del deporte que muestra el camino que aleja a nuestros niños y jóvenes de las enfermedades de las drogas del abandono de la violencia de todo aquello que destruye a una parte importante de la juventud mexicana. El deporte alecciona sobre la importancia del trabajo sobre el respeto a sí mismo y el respeto a los demás sobre la constancia y el tesón para alcanzar las metas más nobles. por eso les pido muchachos que con su ejemplo con su dedicación siembren en México esa semilla que hace falta de esperanza de disciplina de respeto de amor a la vida siembren en otros jóvenes el amor al deporte la importancia de comportarse con honor con entereza con solidaridad la importancia de no darse por vencido nunca la importancia de buscar el triunfo cada una y cada uno de ustedes cada deportista mexicano triunfador contribuye con su ejemplo a llevar a México a un futuro diferente hace rato que hablaba Bernardo de la Garza con un ejemplo ilustrativo de cómo se ha apoyado la infraestructura en el país de cómo mientras en Inglaterra puede haber tres velódromos y aquí en México catorce o dieciséis velódromos la verdad es que más allá de la infraestructura lo que hace falta es precisamente temple garra disciplina ese esfuerzo y esa semilla de deporte que puede y va a transformar no sólo al deporte sino a México porque la patria necesita campeones muchos campeones como ustedes no sólo campeones deportivos sino campeones por la vida campeones por la sociedad justa campeones por la sociedad libre campeones por la sociedad democrática equitativa segura que queremos como presidente de México les puedo asegurar que seguiremos trabajando con firmeza para construir una patria donde ustedes todos los jóvenes puedan vivir mejor una patria ordenada y generosa una patria donde el futuro sea el del México que queremos seguro recto un México de progreso un México libre de violencia un México lleno de vida y de fuerza y por ustedes también y por los que vienen estamos construyendo ese México que brinde oportunidades de empleo porque sabemos que es indispensable tener oportunidades de estudiar de trabajar de practicar de borde de salir adelante de crecer de prosperar por ustedes trabajamos por mejorar la educación por ustedes construimos más universidades por ustedes buscamos precisamente más espacios públicos y lo que hagan ustedes todos los días en la cancha en la pista en la alberca donde sea que marque camino en su vida y que marque el camino a todos trabajar en equipo darnos la mano seguir las reglas unirnos como equipo para alcanzar el triunfo así como ustedes jóvenes atletas no se rinden en su esfuerzo por triunfar no se rindan nunca en la búsqueda y en la lucha por sus sueños crean en lo que quieren amen amen profundamente aquello por lo que luchen sueñen con una patria con un país con una sociedad con su estado con su ciudad con su pueblo transformado y distinto hecho a la escala de los seres humanos y comprometanse con sus sueños y así como sueñan ahora en la victoria y luchan y luchan por esa victoria tengan un compromiso profundo y activo con sus sueños porque como dice Coelho el compromiso profundo con tus sueños no te encierra ni te limita te libera tengan ese compromiso profundo con sus sueños piensen en la victoria piensen en el esfuerzo mayor piensen en un México ganador formado por un espíritu ganador en sus jóvenes y en particular en sus jóvenes deportistas amigas y amigos el lema olímpico es más rápido más alto más fuerte hoy todo México les pide que vayan más rápido que vayan más alto que vayan más fuerte como han ido muchos estados que destacan en las olimpiadas nacionales como los estados por ejemplo que ganaron el mayor número de puntos en la olimpiada 2010 y el mayor número de medallas los estados de Jalisco de Nuevo León y de Baja California en los tres primeros lugares piensen piensen no solo en esta olimpiada como un sueño piensen en su vida como una gran competencia por la realización plena y personal y lucha en cada momento de su vida por llenarla de sentido por llenarla de razones por vivirla intensamente y vivirla intensamente y con alegría ustedes son la semilla de un México más sano de un México que no se rinde ni debe rendirse de un México que gane en un mundo que compite son y sean lo siempre orgullo de México y con ese orgullo salgan a competir y salgan a ganar y con estas palabras les voy a pedir a todos los asistentes que me acompañen de pie para hacer la inauguratoria formal siendo las 21 horas con 25 minutos del día 25 de abril de 2011 declaro formalmente inauguradas la Olimpiada y la Paralimpiada nacionales deseándole el mayor de los éxitos a todos los atletas participantes muchas felicidades gracias